Las iglesias exitosas son exitosas gracias a precisamente eso, al ADN, pero a veces no apreciamos, no valoramos el ADN. Decimos, no, es que mi papá o mi abuelo, no, 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 ahí tenemos que ser iglesias contemporáneas, tenemos que llegarle a la nueva generación, pero tenemos que recordar que lo que nos trajo hasta este momento es precisamente lo que nuestros papás, nuestros abuelos, ellos sembraron en nosotros. Hola a todos, bienvenidos a Church Talk, espero que están teniendo una semana de lujo, de excelencia. En Bogotá, Colombia, hay una iglesia que ha empatado a miles de personas. Esta iglesia la ha hecho simplemente siendo un lugar donde la presencia de Dios es lo más importante, que por cierto, se llama iglesia el lugar de su presencia. La iglesia ha entrenado hasta los supermercados en Bogotá, enseñándoles cómo ser puntuales, ordenados y cómo ser negocios de calidad. El lugar de su presencia actualmente tiene ocho servicios cada fin de semana, que son sintonizados hasta por 40 mil personas y 6 mil niños. La iglesia ha bendecido al país de Colombia, pero no solo a ellos, sino a miles alrededor del mundo. Con su presencia en mí, su canal de YouTube está al punto de alcanzar 2 millones de suscriptores. En estos tiempos que estamos viviendo, es realmente admirable lo que esta iglesia ha podido lograr en las diferentes plataformas y hemos sido testigos de su desarrollo de la congregación, sino también de su grupo de alabanza y de adoración, el cual grabó la versión en español de uno de los discos de Planet Shakers. El gran equipo de esta iglesia está dirigido por el Pastor Andrés Corson. Tenemos el gusto de que el Pastor Andrés nos acompañe este día para platicarnos acerca del ver hasta el frente. Bienvenido a Church Shop. Hola a todos, bienvenidos a Church Shop esta semana. Espero que estén pasando sus vidas muy bien. Hoy nos encontramos con el Pastor Andrés Corson desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo está Pastor Andrés? Hola Ethan, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí en este programa especial. Sí, sí, un honor, un honor tenerlo. Si usted no ha visto el podcast de la semana pasada con Armando Alducin acerca del ateísmo, estás perdiendo, o sea, tienes que escucharlo también. Y la semana anterior, también Tati Martínez acerca de la oración. Pero hoy con el Pastor Corson vamos a hablar acerca de un poco de dejar de ver y vivir en el pasado, sino ya ver y enfocarnos en el futuro. Entonces, Pastor, para comenzar, si usted nos puede dar un breve testimonio, quién es, de dónde vienes, si algunos no te conocen, de dónde vienes, obviamente Bogotá, Colombia, pero es australiano, ¿no? Sí, sí. De Australia, si nos puede platicar un poco. Bueno, la historia nuestra se inicia en 1933, cuando mi abuelito vino a Colombia. Mi abuelito era misionero de Australia. Y cuando él vino, él buscó la nación más necesitada del mundo en ese momento. Él había estado cinco años como misionero en Brasil y mataron a dos de sus compañeros, así que salieron de ahí los otros misioneros y su oración era, Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya? Y leyendo un libro, un artículo cerca de Panamá, en el barco, se enteró de que Colombia en ese momento era la nación más necesitada del mundo. Así que Dios puso en su corazón venir acá. Llegó, como dije, en 1933, se casó con mi abuelita que venía de Gales, venía del avivamiento de Gales. Y es una historia fascinante cómo esto sucedió. Y plantaron la segunda iglesia, o tercera, en Bogotá. En ese entonces casi no había cristianos en Colombia. La persecución era muy fuerte. Mi mamá nació aquí en Colombia, hija de misioneros. Pero en ese entonces los hijos de misioneros se regresaban a su nación a estudiar, a casarse. Ese era más o menos el objetivo. Entonces mi mamá regresó a Australia, se casó con mi papá. Estuvieron como misioneros cinco años, trabajando con los aborígenes en Australia. Pero luego en 1968, cuando yo tenía cuatro años, se vinieron a Colombia. Por eso mi español es mejor que el inglés. Soy casi que un nativo en español. Y como hijo de misioneros, pues siempre estuve involucrado en la iglesia. Era mi pasión. Pero yo no quería trabajar sirviendo en la iglesia. Yo quería hacer plata para sostener a la obra del Señor. Pero desde los 11, 12 años yo sabía que tenía un llamado porque siempre estaba soñando con la iglesia que yo quería. Y hoy sé que ese sueño que Dios puso en mí era el plan de Dios para mi vida. Así que en 1993, cuando yo tenía 29 años, comenzamos nuestra iglesia con 12 personas. La mayoría era mi familia. Y pues ya llevamos 26, 27 años. Y en este momento, o antes de la pandemia, la asistencia de un fin de semana era de 40 mil personas asistiendo. Esa es la asistencia real, no exagerada. Y teníamos muy fuerte en ese entonces, ya por internet, la iglesia online. Pero desde que comenzó la pandemia, se ha crecido aún más todavía. Tenemos en vivo casi 100 mil que se conectan, 100 mil conexiones un fin de semana. Entonces no sabemos cuál va a ser la asistencia promedio cuando volvamos. Pero pues estamos emocionados por ver qué va a ser Dios. Amén. Es una historia muy impresionante. Yo siempre, pues yo soy joven, tengo YouTube, siempre me llegan notificaciones de todo. Y me llega a las 7 y media de la mañana cuando me estoy alistando a ir a la iglesia. El lugar de su presencia está en vivo. Y digo, no, estos deberían haber llegado a la iglesia como a las 5 y 45. Ni quiero imaginar. Y yo quejando que tengo que estar a las 8 para el ensayo. Y en que termina el ensayo, me llega otra notificación de 9.40 del lugar de su presencia. Y digo, ay, no. Y luego a las 11.50 estamos terminando nuestra reunión. Me llega otra notificación. Y luego 2.4 de la tarde otra vez. Yo hasta estoy dormido descansando de mi mañana muy estresante. Y me están llegando notificaciones que siguen transmitiendo. Entonces es muy impresionante que aún durante la pandemia están creciendo. ¿A qué hora tienen que estar el domingo? Solo por interés. Pues nosotros tenemos reuniones el sábado. Yo no quería hacerlo sábado porque decían, no, el domingo es el día de la resurrección. Pero no cabía más gente, no podíamos tener más reuniones. Teníamos cinco los domingos. Entonces nos tocó empezar sábado a las 3 de la tarde. Y ese se llenó rapidísimo. Nos tocó luego una a las 5 y otra a las 7. Entonces es desde el sábado que estamos realmente teniendo iglesia. El domingo los de Alabanza tienen que llegar a las 6 de la mañana. Para arreglarlos, para cuadrar el sonido. Y en mi caso, yo sí llego tipo 7 y 15. No tengo que llegar tan temprano, pero los de Alabanza. Y todo el equipo voluntario. Nosotros un fin de semana tenemos, o antes de la pandemia, más de 2.000 voluntarios para atender a nuestras 8 reuniones. Entonces ellos sí llegan también desde las 6 para comenzar a recibir la gente. Entonces lo que hacemos es, por ahí tenemos 600 que atienden el sábado, 600 el domingo en la mañana y otros 600 en las reuniones de la tarde de voluntarios. ¡Guau! ¡Qué bendición! Y tienen 6.000 niños cada fin de semana. Sí, la iglesia de los niños, su presencia de kids es impresionante. Y la historia de su presencia de kids, pues me gusta compartirlo porque al comienzo yo no pensaba mucho en los niños. Lo que yo quería era que ellos adoraran, que fueran parte del servicio. Porque así me tocó a mí. Pero yo observaba que no se conectaban con Dios. Que estaban ahí en su cuerpo, pero no lograban adorar al Señor. Y luego salían a sus clases y dentro de eso estaban mis hijos y se quejaban. ¡No, ese no sabe enseñar! ¡Eso estuvo aburrido! Y yo dije, no, esto no es lo que queremos. Y empezamos a trabajar con mi esposa, la clase de iglesia ideal para niños. Y entonces ella me dijo, bueno, tú que siempre estuviste en la iglesia, porque no sé si lo sabe, pero en toda mi vida solo he faltado cuatro domingos a la iglesia. Y tres de esos falté porque tenía hepatitis y el doctor no me dejó ir. Y el otro falté porque estaba recién casado y mi esposa no me dejó ir. Eso es en este segundo que se le ha faltado cuatro domingos. No, no, no. ¿O en ese entonces? Toda mi vida, sí. Toda tu vida. Bajo la pandemia, pues obvio no podemos ir, pero la iglesia está en casa. Pero a mí me enseñaron que uno no falta jamás a la iglesia. ¿Por qué? Entonces, si te invitan a predicar en algún lugar o no. Bueno, pero estoy yendo a la iglesia, ¿no? O sea, no me refiero a la iglesia, pero estoy siempre, aún cuando yo estudié en Dallas, en Christ for the Nations, nunca falté a la iglesia. Yo veía que otros amigos faltaban y yo decía, no, o sea, ¿cómo van a faltar a la iglesia? Eso es como no desayunar o no almorzar. Entonces, por eso yo sabía lo que era aburrido en una iglesia. Y yo siempre digo que la iglesia que hoy pastoreo es el sueño de un niño que estaba aburrido en su iglesia. Porque mientras yo estaba ahí, yo pensaba, ¿cómo haría esta predica? ¿Cómo haría yo la alabanza? ¿Cómo sería la iglesia a los niños? Entonces, mi esposa que es la que, yo soy el soñador y ella es la que hace que los sueños se realicen. Entonces, ella comenzó a tomar notas. ¿Cómo querías tú que fuera a la iglesia? Entonces, bueno, la alabanza tiene que ser espectacular. Entonces, en su presencia, hay una banda con jóvenes o con muchachos de 15, 16 años. Hay gente que canta espectacular. Y tenemos dos canciones de atrios. Luego tenemos dos canciones. De atrios es de saltar y los llevamos a que ellos se muevan. Luego tenemos dos canciones de adoración y logramos que los niños se conecten con el Señor. Luego tiene una obra de teatro de unos 8 o 10 minutos. Espectacular. Yo creo que los actores de nuestra iglesia podrían estar en cualquier soap opera o en cualquier novela, en cualquier película, porque son muy buenos. Y es increíble ver cómo en una obra de teatro se logra dar una enseñanza y queda en la mente de las personas. Lo digo porque a veces los actores van a la iglesia de adultos y a la hora de la ofrenda, 4 o 5 minutos, dan una obra de teatro de una de mis prédicas y es mucho más claro que mi prédica. Entonces, darle a los niños esa calidad es impresionante. Luego dividimos a los niños por clases y ahí tienen una enseñanza y no puede ser más de 7 minutos. ¿Por qué? Porque un niño no puede atender más de 7 minutos. Imagínense, iglesias donde le dan 30, 40 minutos, los niños no están poniendo atención. Y los profesores tienen que ser los mejores. Después de eso, les damos un helado. Un popsicle, no sé cómo le diría, un ice cream. Pero esto viene porque cuando mi esposa me estaba tomando las notas de cómo quería la iglesia a los niños, ella me dijo, bueno, ¿y qué más quisiera? Y recordé, mi mejor experiencia en una iglesia fue en Australia, cuando fuimos como niños. Y fue que al final nos dieron un jugo de naranja y una galleta. Entonces, al comienzo les dimos a los niños eso. ¿Por qué? Porque un niño en la iglesia tiene hambre. Ellos no aguantan tanto como los adultos. Entonces, al comienzo les dimos ese jugo de naranja y esa galleta, pero se manchaban y cosas así pasaban, se nos ocurrió darles un helado. Entonces, cuando hablamos con los directivos, dijeron, hey, pero un helado, eso va a costar plata. Piense que ahorita son 6 mil niños, un helado cuesta un dólar, son 6 mil dólares. Entonces, piensen la cantidad de dinero que eso implica. Pero lo que yo quiero es que así como yo muchos años después recordé mi experiencia en la iglesia de los niños, que eso suceda también con cualquier niño que tal vez se aleje del Señor, que en ese momento difícil recuerde su mejor experiencia, recuerde ese helado. Y alrededor de eso recuerde a Jesús. Y precisamente hemos tenido testimonios de situaciones así. Niños que se alejaron de Dios, pero luego volvieron. Y todo por detalles como esos. Entonces, la iglesia de los niños debe ser una de las inversiones más grandes en nuestra iglesia. Porque de los niños es el reino de los cielos. Y no solo eso, sino que los niños que estuvieron allá hoy son los predicadores. Hoy son los duros en nuestra iglesia. Entonces, yo animo a todos los pastores que me oigan que le dediquen mucho más tiempo y mucho más dinero a su iglesia de los niños. Amén. Sí, no, es eso. Todo lo que el pastor nos ha compartido es increíble de los niños. Porque el ministerio de niños es uno de los más difíciles en una iglesia. Pero uno de los más importantes. Yo me acuerdo cuando yo tenía, como hace dos, tres años, mi mamá, que era la directora de los niños, me pidió dar una clase. Y yo dije, ah, pues, está bien. Preparo algo así, ¿no? Era, yo dije a mi mamá después de ese domingo, nunca más, no lo voy a hacer. Dije, no, no es mi don, no es para mí. Estaba enojado todo el tiempo, o sea, no, no, no. Entonces, es algo muy importante, pero al hacerlo de la forma correcta, como el pastor nos dijo, son los futuros predicadores, los futuros pastores. Aunque no se ve así en ese segundo, sí son. Entonces, hoy a meternos un poco en el tema, vamos a hablar un poco del ver hacia el futuro. Pero, para poder hacer eso, especialmente en estos tiempos, obviamente hay que ser un revisor del año pasado. Hicimos esto en enero, pero en inglés. Y muchos me pidieron, ¿y por qué no lo hicieron en español? Entonces, aquí está. Al principio, quiero dar este ejemplo, ¿no? Cuando tú andas en tu coche manejando, ahí hay un espejo. Y lo ves, para ver lo que está detrás de ti, quizá hay un accidente que está pasando, o tráfico que pasaste, o lo que sea que estás pasando. Y tienes que ver ahí para asegurar que nada te va a checar. En inglés decimos, nothing is going to rear-end you. Checar cosas así. Pero la mayoría del tiempo estás viendo hacia adelante. Entonces, lo que quería preguntar al pastor es, ¿en qué momento es bueno revisar el pasado, ver en ese espejo a lo que está detrás de nosotros? Y en qué momento ya... Porque si tú te enfocas en el espejo todo el tiempo y no ves al frente, vas a chocar. Entonces, ¿en qué momento es malo y en qué momento ya enfocar en el frente? Bueno, no sé si ustedes han hecho StrengthsFinder, que es un material que lo ayuda a uno a encontrar sus fortalezas. En inglés, your strengths. Cuando yo hice ese test, una de las cosas que salió en mí, que es muy fuerte, es que soy histórico. Y eso quiere decir que miro mucho hacia atrás. Y eso es bueno si uno usa el pasado para extenderse hacia adelante. Pero también es malo si uno se vuelve de mucha nostalgia. Y si uno solo recuerda lo bueno de atrás y no sigue avanzando. Entonces, yo creo que en toda iglesia debe haber una persona que sea histórica. Porque necesitamos conocer el ADN, lo que nos llevó, o en inglés el DNA, lo que nos llevó a donde estamos hoy. Porque las iglesias exitosas, son exitosas gracias a precisamente eso, al ADN. Pero a veces no apreciamos, no valoramos el ADN. No decimos, no, es que mi papá o mi abuelo, ¿verdad? No, no, no. Ahí tenemos que ser iglesias contemporáneas. Tenemos que llegarle a la nueva generación. Pero tenemos que recordar que lo que nos trajo hasta este momento es precisamente lo que nuestros papás, nuestros abuelos, ellos sembraron en nosotros. Hoy yo veo que se están levantando muchas iglesias de la Next Generation y son espectaculares, pero no están honrando a las generaciones del pasado. Y recuerdo que hace un tiempo estuve en una reunión con los duros del mundo entero. Me invitaron ahí y fue interesante oír lo que ellos hablaban de todo, de toda Europa, de África, de Estados Unidos. Y hubo un momento en el cual comenzaron a dar palabras proféticas. Y una de las palabras me impactó tremendamente. Y fue la siguiente. Hemos traicionado a la nueva generación. Y la palabra que dio fue basado en lo que sucedió en el tiempo del rey Ezequías. Porque recuerda que Dios le dijo a Ezequías, hey, prepara tus maletas, te vas a morir. No, tengo que recordar la historia un poco mejor. Le habló, perdón, le habló el Señor, le habló antes de eso, le habló de que Israel no iba a seguir viviendo lo que estaba viviendo en ese momento. Pero le dijo, pero no te va a afectar a ti, va a afectar a tus hijos. Y Ezequías dijo, wow, qué bendición, porque él solo pensó en él. Y tristemente hay muchas iglesias que solo piensan en su generación, en la gente de su edad. En el caso mío, la gente del 56 años. Pero se les olvida que hay los niños, que están los jóvenes. Y por eso la palabra profética fue, ustedes han traicionado a la nueva generación. Y, bueno, Dios me habló tremendamente a través de eso. Me llevó a pensar en la nueva generación, pero yo sé que mi punto va un poco largo. Yo prediqué sobre esto y el líder de alabanza, en ese preciso momento, le tocó predicar en la iglesia. Y él nos lo cambió la historia. Y él habló acerca de la generación de los jóvenes que no estaban honrando a los papás ni a los abuelos. Y lo hizo basado en la historia del hijo del rey Salomón, que en vez de oír a los ancianos, oyó a los jóvenes. Y en vez de seguir el consejo de los mayores, siguió el consejo de los jóvenes. Y ahí fue cuando la nación de Israel se dividió. Entonces, no podemos descuidar a la nueva generación. Es decir, tenemos que mirar siempre al frente. Pero también tenemos que honrar la generación pasada. Tenemos que honrar el ADN sobre el cual se construyó nuestra iglesia. Amén. Gracias por ese... Dijiste que era una explicación grande, pero era muy bueno. O sea, no. Aquí no existe grande ni corta. Ah, bueno. Sacar el punto. Ya que el pastor nos platicó un poco de pensar en otras generaciones, de ver el pasado, ver el futuro. Pero si vemos en ese espejo, digamos, si vemos al pasado, vimos, no importando el tema, vimos una división en el mundo. Y un cristiano dice, pues eso fue en el mundo. No, también en el mundo cristiano. Sí. Hasta en la iglesia, en poner las luces en verde o azul, todos peleados. Entonces, cuando vemos esta división en el mundo y que personas están peleadas cada día más y más y más, ¿qué podemos hacer para que estas cosas se quedan en ese espejo? Se quedan atrás y comenzando hoy nos enfocamos un poco más en la unidad pura. ¿Pero se refiere a división dentro de la iglesia, en el pasado? Hay división dentro de la iglesia. Bueno, aquí en algunas iglesias ha pasado, pero también en el mundo. Y si cristianos quieren ir al mundo y hablar de la unidad, de la Biblia, de Cristo, tienen que ser unidas. Sí. Con tus hermanos y tus hermanas tienes que estar unido. Sí. Entonces, ¿cómo es que podemos arreglarlo? Bueno, ahorita, Preicio, estoy hablando, doy una serie en la iglesia acerca de la palabra que Dios le dio, o que era la misión que el Señor le dio a Juan, de preparar el camino para el Señor. Y esta misión es algo que Dios nos ha hablado a nosotros, que es lo que tenemos que hacer si queremos hacer discípulos. Y lo primero es allanar las montañas. Se refiere, hay que derribar en la vida de nuestros discípulos las montañas de orgullo, de soberbia, de pecado. Pero lo otro es rellenar los huecos. Tenemos nosotros que ministrar a los faltantes de las personas, ministrarles el Espíritu Santo, porque hay gente que ha sido abandonada. Hay gente que ha sido abusada físicamente, emocionalmente, sexualmente, y tenemos que sanar su pasado. Y la única forma de sanarlo es por medio de la obra de Jesús en la cruz, pero luego llenar esos faltantes con el Espíritu Santo. Lo tercero es, los caminos torcidos se enderezarán. Y esto tiene que ver con muchas mentiras que hemos creído en contra de Dios, que Dios no sana, que Dios no es bueno, etcétera, etcétera. Pero lo cuarto tiene que ver con lo que usted dice. Y es que tenemos que allanar, pulir las asperezas. Y eso es algo que tenemos que hacer entre los cristianos. Tiene que ver con lo que impide que nos relacionemos con otros cristianos. Y son muchas cosas, pero la verdad todo esto se inicia en el matrimonio. Si yo no logro unirme con mi esposa, mucho menos me voy a unir con un líder. Entonces, cuando uno se casa, uno cree que, wow, este es el matrimonio perfecto. Pero luego se da uno cuenta que no, que hay cosas que tienen que ser lijadas, que impiden que nos relacionemos. Y todo esto es como el taller del maestro en donde nos estamos preparando para otras cosas en la vida. Un pastor o un miembro de una iglesia que no tiene una buena relación con su esposa o con sus hijos, mucho menos lo va a tener con otros cristianos, ¿no? Que no está allanando o puliendo esas asperezas. Entonces, es un ejercicio diario en mi casa. Luego, pues también en la iglesia. Porque una iglesia es un lugar en donde todos amamos a Dios, pero tenemos diferentes culturas, ¿no? Tenemos, fuimos formados en casas diferentes. Venimos de naciones diferentes. Venimos, venimos, perdón. Venimos, venimos de, algunos vienen de un fondo pobre, otros de un fondo rico. Y eso afecta aún la forma de vestir, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era niño, los hijos de los misioneros o las hijas usaban jeans. Pero en las iglesias no lo usaban, ¿por qué? Porque eso era del diablo. Y todo era porque los primeros cristianos, al menos aquí en Colombia, eran gente de clase humilde. Y en Colombia, como la mayoría de naciones latinoamericanas, viene unas ideas de los moros, que son legal, que vienen de los musulmanes. Y por eso, pues las mujeres andan todas tapadas y eso mismo están metiendo en la cultura cristiana. Pero entonces, los misioneros nos adaptamos a esa forma de pensar cristiana en ese entonces. Pero cuando comenzamos a trabajar con la clase alta en Colombia, nos dimos cuenta que era muy diferente. Las niñas venían un poco, se mostraban más, usaban jeans, se maquillaban. Los hombres en las iglesias pobres todos iban de corbata, pero en las iglesias de clase alta iban sin corbata. ¿Por qué? Porque ellos todos los días tenían que usar corbata, el domingo querían descansar. Entonces, nos tocó aprender a adaptarnos a esas culturas. Pero yo recuerdo que cuando fui a Australia, en las mañanas, yo ya después de estudiar en Christ for the Nations, fui seis meses a vivir en Australia con mi abuelita para ver si Dios quería que estuvieran en Australia. En las mañanas me iba a una iglesia tradicional, con un órgano de tubos y todos bien vestidos. Pero en la tarde me iba a una iglesia que estaba levantándose en ese momento. Estoy hablando de 1987. Era una iglesia contemporánea. Christian City Church se llamaba y aún hoy todavía existe. Y era una iglesia rockera con una alabanza impresionante, una alabanza pentecostal, la presencia de Dios. Era algo que me encantaba. Pero yo tuve mi primer choque porque yo vi que iban a la iglesia en sandalias, en shorts. Era como el Hillsong de esa época. Pues esa iglesia comenzó igual que Hillsong. De hecho, ese era más grande, más avivado. Fue después que Hillsong lo pasó, pero esta era la iglesia trendy de esa época. Entonces, iban en vestido de baño. Yo decía, ¿cómo van a vestirse así en la casa del Señor? Hasta que vi, me invitaron a un evento que tenían una vez al mes en la playa. En donde iban con sus guitarras, con su música a ganar a la gente para Cristo. Y ahí Dios me habló, ¿no? Pablo dijo, yo me haré judío para ganarme a los judíos. Voy a ser gentil para ganarme a los gentiles. Y no habla de pecar, no habla de hacer concesiones con el mundo ni con el pecado. Pero sí habla de, tenemos nosotros que pulir las asperezas que impiden que ciertas personas entren a nuestras iglesias. Porque a nuestras iglesias van a entrar personas drogadictas, ex prostitutas o aún prostitutas, que van a mostrarse. Y si ahí están los fariseos juzgando, nunca van a querer volver. Entonces, primero se inicia en la casa, luego en la iglesia, pero luego ante otras iglesias. ¿No? Nosotros, yo creo en la vida de santidad. Nosotros no somos de tomar alcohol, ni de ir a clubes nocturnos. Y porque Dios nos mostró que eso no quería, él no quería eso para nosotros. Y usó varias experiencias. Una experiencia fue cuando una pareja de jóvenes de nuestra iglesia tuvieron relaciones sexuales. Tenían 15 años y nosotros siempre hemos enseñado, no, tenemos que llegar vírenes al matrimonio. Y ahí Dios nos mostró, es que tiene que ver con ciertas libertades que les están dando a los jóvenes. ¿No? Porque quisimos ser una iglesia contemporánea como otras que había en Colombia en ese momento. Pero la otra experiencia que fue muy clara de parte de Dios, fue cuando nosotros nos volvimos una iglesia celular, dividimos toda la iglesia en redes, ¿no? La red de jóvenes, la red de adolescentes, la red de parejas jóvenes, parejas con hijos, parejas de nido vacío, la red de hombres, la red de mujeres. Todas las redes si estaban creciendo de una manera impresionante, menos la red de jóvenes. Y nos metimos a ver por qué no estaba creciendo. Y nos dimos cuenta que la razón era porque unos líderes no habían hecho límites claros con el mundo. Entonces les pedimos a ellos que por un tiempo nos entregaran su grupo. Y así lo hicieron. No les gustó, pero lo hicieron. Y lo increíble es que pasamos de tener 90 personas en la red de jóvenes a tener más de mil en un año. Un crecimiento explosivo, lo cual Dios usó claramente para mostrarnos que Él quería que nuestra iglesia fuera una iglesia con límites claros con respecto al mundo. Pero yo me relaciono con otros pastores que no lo tienen. Yo los he visto un poquito alegrestados con el alcohol. Y eso no va con mis principios. Pero ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para tirarles una piedra? Dios es el que les tiene que hablar a ellos. Entonces limar las asperezas tiene que ver con... No es tolerar el pecado, pero es simplemente no mirar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque somos una sola iglesia. Y hay personas que tienen interpretaciones diferentes, que adoran de manera diferente. Hay personas que creen que las lenguas sí, otros que no, etcétera, etcétera. Pero no podemos... Lo que nos une como cristianos, en primer lugar, es Dios. Las verdades absolutas de la palabra de Dios. No nuestras interpretaciones, ni nuestros conceptos personales. Entonces, todo eso lo tenemos que llevar a la cruz. Luego vienen otras asperezas. Estoy casi quedando toda una predica aquí. Y es los celos que puedo sentir en mi iglesia al ver que Dios usa a otros y a mí no. Especialmente los que están en la tarima. Y no es fácil para los que no están en la tarima vernos a nosotros. Pero a Dios se le dio la regalada gana de usarme a mí y de usar a los que cantan, etcétera, etcétera. Y los que no tienen que trabajar con lo que eso genera en ellos. Porque muchas de las divisiones simplemente vienen de nuestras inseguridades, de nuestras envidias. O de no entendemos por qué Dios lo bendice a él, por qué su iglesia es más grande que la mía. No lo entendemos. Pero simplemente tenemos que confiar en la soberanía de Dios. Y son diferentes cosas que yo he hecho para limar las asperezas. Pues con esta explicación de diferentes culturas, de diferentes cositas así en la vida. Donde uno tiene que estar quizá con una persona que no estás del acuerdo. Pero no significa que creen en algo malo. Solo es algo diferente de tu perspectiva. Y con un salón lleno de gente así, se complica. Entonces, también en ese espejo, también viendo hacia detrás, hablando del año 2020, vemos que las personas, pero más los cristianos, al estar en casa o quién sabe la razón, han tenido pensamientos equivocados. Por ejemplo, justo usted habló en su prédica el domingo pasado, de que hay unas mentiras de que uno, Dios nos quiere pobres. Dios nos quiere enfermos. Dios nos quiere divorciados, peleados. ¿Usted por qué cree que esto ha pasado? ¿Y cómo es que podemos arreglarlo? Yo diría, no sé si esta es la razón principal, pero hoy como nunca antes, debido precisamente a la pandemia, nos tocó quedarnos en casa. Y ahí hubo más tiempo libre para algunos. Y ese tiempo lo están invirtiendo en Netflix o en ver series. Y no hay nada de malo en eso. Está bien. Si yo soy culpable. Ah, bueno. El único problema es que el enemigo es muy sutil. Y él le está lanzando unos dardos que la gente no está percibiendo. Y eso es lo que está llevando a la gente a tener muchos de los pensamientos. Y uno de los peores pensamientos es que Dios no existe. Que si Dios es un Dios de amor, ¿por qué existe el infierno? Bueno, y mucho gira alrededor de cómo el enemigo logró meterse en nuestras casas a través de Netflix o de las series. Y como dije, no es muy directo, es muy sutil. Porque estamos viendo programas que son muy buenos, muy lindos. Pero de vez en cuando, ¡fum!, el enemigo lanza el dardo. Y por eso, hoy más que nunca, tenemos que dedicar un buen tiempo, todos los días, a leer la Biblia. No, aquí tengo mi Biblia. A orar. Yo recuerdo que cuando, en mi casa no había televisión, sino hasta que yo tuve como 16 años. Y cuando mi mamá compró el televisor, dijo, por cada hora de televisión que vemos, tenemos que leer la Biblia y orar una hora. Yo sé que muchos dirán, muy exagerados, muy exagerada su mamá, pero hey, la enseñanza que yo tuve fue, yo tengo que equilibrar. ¿Por qué? Porque, bienaventurado el varón, dice Salmo 1.1, feliz, dichoso el varón y la mujer, que no anda en consejos de malos. Las películas son consejos de malos, ¿no? Que no está alimentando su vida permanentemente en lo que está pasando en el mundo, sino que en la ley de Dios, en la palabra de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, vuelvo a decir, hey, no hay nada de malo con ver series, pero estamos alimentándonos al igual con la palabra de Dios, estamos dedicándolo más tiempo a oír al avance de oración. Yo me acostumbré en mi casa a, todo el tiempo, mientras estoy trabajando, tengo al avance de oración. En la cocina, al avance de oración. En nuestro cuarto, al avance de oración. Yo tengo unos micrófonos, parlantes chiquitos en toda la casa, para que de continuo estemos nosotros oyendo al avance de oración. ¿Por qué? Porque tenemos que resistir esos ataques sutiles del enemigo. Entonces, oración, leer la palabra, al avance de oración. Y desde luego la iglesia, ¿no? El fin de semana tenemos que conectarnos a nuestras iglesias. Si tienen reunión los miércoles, tenemos que conectarnos a nuestras iglesias. Las iglesias que son celulares como la nuestra, tenemos nuestros grupos de conexión o grupos de vida, como sea que lo llaman, nosotros los tenemos por Zoom. No podemos fallar a eso. ¿Por qué? Porque el enemigo es muy sutil. Y mi gran temor es que después de esta pandemia, muchos que se congregaban ya no se van a congregar. ¿Por qué? Porque no lo van a ver necesario. ¿No? Y van a tener muchas ideas que de manera muy sutil el enemigo ha sembrado. Ideas acerca del divorcio. Ideas en contra de Dios. Ideas con respecto a las relaciones entre la atracción entre personas del mismo sexo. Todas esas ideas son las que sutilmente el enemigo está poniendo. Sí, es un punto muy clave que a veces se nos olvida, especialmente en los momentos donde más debería acordarse uno de este punto, que el enemigo ahí está tratando de ver tu debilidad y dónde meterse y así. Antes de que nos metemos en el último punto aquí, que es el esencial, ¿cuántos grupos de conexión tienen en el universo presencia? Si se puede saber. Ahorita no tengo la última cifra, pero en gente son 26 mil personas conectadas. ¿Exacto cuál es la cifra de grupos? No lo sé. Lo tengo, pero tengo una memoria tan mala, no podría decirlo. No, está bien, está bien. Pero son 26 mil. Tiene un máximo de, o sea, cada grupo es como de 10, 15 personas. Lo ideal es que el grupo no sea más de 20. Eso es lo ideal. Pero no ha sido tan fácil. Tenemos grupos hasta de 100, pero lo que hemos hecho con esos grupos de 100, y es por falta de líderes, ¿no? No podemos entregar un grupo si una persona no está formada, pero lo que hemos hecho en esos grupos de 100 es que se tienen que dividir en mesas de trabajo de 15, 20 personas. Porque el propósito principal de un grupo no es oír un predicador. Para eso tenemos la iglesia. El propósito principal de un grupo es la interacción, que todos puedan hablar. Entonces nosotros preparamos los materiales de tal forma que la gente pueda hablar, ¿no? Entonces él no es un predicador, sino es un moderador. Así más o menos lo que usted está haciendo hoy. Da una idea y todos participan. Entonces, por eso cuando los grupos son más de 100, los dividimos en mesas de trabajo. Wow. Entonces son... Uno puede imaginar cuántos grupos son. Eso es increíble, especialmente durante pandemia. Es más, grupos antes estaban padres, pero al momento que todo se volvió en línea, a ver los grupos. ¿Dónde están? Ahí es donde son esenciales. Sí. Aquí ya hemos vuelto en persona, pero en el lugar de su presencia siguen en línea. Y yo me acuerdo de cuando nosotros estábamos en línea, a veces era increíble, a veces era como que, ¿por qué no están conectando? Y todo. Entonces, con eso digo, es muy impresionante que siguen haciendo una iglesia creciente aún en línea. Y yo a veces de interés o de metiche o de investigador o no sé qué, me conecto a las transmisiones de la presencia en primer lugar porque captivan tu atención. O sea, yo los veo y ya estoy. Ahí estoy. A veces pasan como 15 minutos y dije, no que solo iba a checar cuántos son conectados. Pero casi cada reunión es muy consistente. Es una iglesia firme que conecte, no es como una fin de semana buena, una mala. Ahí está la iglesia. Entonces, al punto esencial de la vida de un cristiano. A veces, en el año pasado, en el pasado en general, vemos que nos faltaban dos cosas enormes. La fe y la oración. ¿Por qué cree que nos pasó así? ¿Y cómo es que podemos arreglarlo, aún si es sencillo? Pues yo creo que con la fe luchamos todos. Yo personalmente lucho con la fe, ¿no? A veces paso por tiempos de duda, de... Y es precisamente el bombardeo del enemigo. Por eso fue para mí tan importante descubrir en dónde estaba el enemigo poniendo esas mentiras. Y ahora, no me refiero a mi fe con respecto a Dios, no. Yo creo en Dios, pero creo que Él es mi Señor, mi Salvador. Nunca he luchado con eso, pero sí fe para un milagro. No digamos, aquí tengo mis gafas. Yo he querido ver ese milagro de no tener que usar gafas. Y no ha sucedido. Y a veces el enemigo ha usado eso para decir, es que Dios no es bueno, o Dios tiene sus favoritos, o Dios no te quiere sanar, o Dios te quiere enfermo. Y yo no puedo aceptar eso. Porque la Biblia no me muestra eso. La Biblia muestra que Dios quiere mi sanidad. ¿Por qué no me ha sanado los ojos? No lo sé. Simplemente, pues, doy gracias a Dios a pesar de. Pero esos pensamientos, muchas veces, son demonios. Pensamientos de incredulidad. Todo se inicia con una idea que el enemigo pone en la mente. Jesús lo comparó con una cizaña. Esa cizaña, si yo la dejo ahí, comienza a dar vueltas en la mente. Y se vuelve un pensamiento dominante. Una obsesión. Se vuelve algo en lo cual yo comienzo a creer. Cuando yo creo algo, de repente se me sale de la boca. Cuando ya sale de la boca, es terrible. Y hoy, lo peor es que lo escriben en las redes sociales. Dios no existe. Dios no es bueno. Pero todo se inició con un pensamiento. Entonces, así como el enemigo pone sus dardos, yo tengo que hacer lo mismo con la palabra de Dios. Yo tengo que leer un versículo. Tengo que pensar en ese versículo. Tengo que volverlo una creencia. Tengo que confesarlo. Tengo que cantarlo. Tengo que publicarlo. O sea, así como la gente publica tantas cosas negativas en las redes, publiquemos nuestras creencias. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El secreto está en este libro. Tenemos que amar este libro. Yo desafío a la gente a que lea la Biblia por lo menos una vez al año o por lo menos cada dos o tres años. De pasta a pasta. Y cuando yo hablo de leer la Biblia me refiero a leerla subrayándola con colores. Dejando que penetre a lo más profundo. Porque no hay atajos para la fe. La fe viene alimentándonos con la palabra. Y todas las mañanas. Tengo por eso dos Biblias a capor. Si acaso se me olvida que tengo que leer la Biblia. Eso con respecto a la fe. Pero con respecto a la oración. La oración es lo más duro. Lo que yo más odiaba de niño era precisamente la oración. Y cuando nosotros iniciamos nuestra iglesia, yo no iba a tener nada de oración. Veladas, ayunos, cultos de oración. Nada de eso. ¿Por qué? Porque era mi mala experiencia. O sea, pero Dios dijo no. Sin oración no hay iglesia. Y establecimos martes y jueves a las seis de la mañana un tiempo de oración todos los días. Y yo al comienzo luché con eso. O sea, como que no quería. Pero Dios dijo no. Es un non-negotiable. Es uno de los pilares de la iglesia. Y durante unos ocho o nueve años la oración iban veinte personas. Treinta. Máximo cincuenta. Y lo más duro para mí era ver que los que yo quería que fueran, ¿no? Los de alabanza, los que yo veía como líder, no iban. No veían la necesidad. Y después de casi nueve años yo estaba a punto de dejar esa oración. Pregunta, pregunta rápido. De esos cincuenta personas, ¿cuántos miembros eran la iglesia en ese momento? Bueno, cuando iniciamos, cuando iniciamos, todos fueron a la oración el primer mes. Pero luego me fueron abandonando y quedé solo yo. Mi esposa, mi mamá y yo. Y un día no fue ni mi mamá ni mi esposa. Y ese día me enojé con Dios. Pero eso fue una de las mejores, una de las mejores mañanas de oración. Pero ya después, ya cuando éramos como setecientos, solo iban cincuenta. Solo iban como... Eso era más o menos. Eso era el diez por ciento. Sí, me imagino que eso es frustrante. Y yo... Pasó por mi mente cancelar la oración. Pero ahí Dios intervino. Y Él honró mis diez años de fidelidad. Ahora, quiero que quede muy claro. En los veintisiete años de oración en nuestra iglesia, yo no he faltado sino una sola vez. Y el día que falté fue porque estaba muy enfermo. Ahora, obviamente viajo. Y cuando viajo, no puedo estar en la oración, pero me conecto. ¿No? Entonces, porque muchos pastores quieren oración, pero se lo delegan. No, la oración no se delega. La oración es la vida de la iglesia. Si el pastor no está ahí, eso no va a funcionar. Entonces, cuando pensé en cancelar la oración, de manera inmediata Dios intervino. Y pasamos de cincuenta a cien en una semana. En un mes, trescientos. En tres meses, setecientos. Comenzó a crecer de una forma impresionante. Antes de la pandemia, llenábamos el auditorio que había en tres mil, y el auditorio del frente a veces, caben mil quinientas. O sea, las cifras eran impresionantes, pero también siempre lo hemos tenido por internet. En este momento, nuestra oración, todos los martes y jueves, a las seis de la mañana, se conectan ciento veinte mil personas mínimo. ¿No? O sea, ciento veinte mil conexiones, y hemos tenido oraciones de seiscientas mil conexiones. Hemos sido tendencia en YouTube, ¿no? Tanto en Colombia como en Argentina, en México, en Perú, en Venezuela, Ecuador, Guatemala. O sea, tendencia en YouTube. Eso muestra cifras impresionantes. Ahora, no porque hay gente que tiene tres millones, pero lo que pasa es que nuestra oración es de una hora, y los que se conectan son de verdad, verdad. Sí, eso es increíble, que una iglesia, no, que una iglesia esté en lo de tendencia. Eso es muy raro. No lo hemos logrado en Estados Unidos, no podemos todavía en Estados Unidos, pero algún día tenemos tendencia. Pues hazlo en inglés, así con todo de inglés. Entonces, lo hacen a las seis de la mañana, los martes, y seis de la mañana, los jueves. Sí, sí, una hora exacto, eso es importante, porque algunos se extienden, no, 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 una hora. Ahora, ya sigue después, los que no pueden a las seis, lo pueden hacer a las siete, o lo pueden hacer a las ocho, pues por la bendición de YouTube, y por eso, pues al comienzo creo que se conectan 20, pero durante el día sube hasta tener 120, 120 mil. Pues el pastor nos ha platicado de la oración, de la fe, un poco de su testimonio, cuando él ya quería tirar la toalla en algo que Dios le había dado, cuando él ya se metió toda su fe, pueden ver testimonio de lo que Dios, lo que Dios honró con su, con su fidelidad de diez años, nos dijo el pastor. Entonces, hemos hablado este día acerca de ya ver al futuro, el pastor nos ha dado los, los herramientas de, de cómo y cuándo, y todos los detalles de, aún más de los detalles, de cómo tomar el paso siguiente, al momento que esta transmisión se termine. Entonces, pastor, muchas gracias por, por hacer el podcast. Muchas gracias a ustedes, bueno. Sí, sí, muchas gracias por hacer el podcast. Eso se encuentra en Facebook, YouTube, y donde, donde escucha podcast, Apple Podcast, Spotify, donde sea. Este, entonces, a todos escuchando, que tengan una buena semana. ¡Gracias!